Bueno, buenas tardes, aquí vamos llegando al derramadero y nos encontramos con que hay un gran chaparral aquí, un hierbajal como dicen aquí en el rancho, bien crecida la hierba. Venimos mi sobrino Paco y yo, vamos a limpiar, vamos a tratar de dejar un poquito más limpio, aquí estamos prestando este solar para compartir la palabra. Pero voy a tomar este video para que vean cómo está y cómo va a quedar mañana, si Dios quiere, todo, todo está atrasolado hasta allá, todo bien abandonado, tenía yo varios meses que no venía para acá. Y pues ya veremos cómo queda después de trabajar en el... mucha hierba. Ahí estamos platicando. ¡Gracias! ¡Gracias!